Durante el fin de semana, amigos, familiares y compañeros de trabajo de Grace Acosta, quien se encuentra secuestrada, marcharon por las principales calles de Arauca exigiendo su liberación. Familiares, amigos y compañeros de trabajo marcharon por las principales calles del municipio de Arauca exigiendo la libertad del auxiliar de enfermería Grace Acosta, secuestrada hace varios días en el área rural del municipio capital. Pues que se la llevaron dos hombres armados con timoto. Doña Miriam Peña, madre de la joven secuestrada, manifestó que se desconoce que el grupo al margen de la ley la tenga. Se desconoce quiénes fueron porque aún no sabemos quiénes fueron. Los familiares le hicieron un llamado a los captores para que le respeten la vida a Grace Acosta y la liberen lo más pronto posible. Por favor, devuélvenme a mi hija. Tiene tres niños y la necesitan y es una persona muy trabajadora y muy buena porque tienen que detenerla. Por favor, suéltenmela. Suéltenme a mi hija, suéltenla. Ella necesita a sus hijos, los hijos lo necesitan a ella. Y yo también la necesito y toda su familia. Por favor, póngase la mano en el corazón de esta madre y póngase la mano en el corazón de los niños de ella que la están esperando en casa sana y salva. Esperamos que suelten a mi hija, por favor. Por favor, queremos algo, una comunicación, que nos suelten a mi niña, por favor. La madre de la joven manifestó que ya se pusieron en contacto con las autoridades correspondientes en el municipio de Arauca. Sí, hemos hablado con las autoridades, pero nada, no se ha sabido nada. Por último, le hicieron un llamado a este grupo al margen de la ley que libere a Grace Acosta lo más pronto posible porque lo necesitan sus hijos. Por favor, suéltenme a mi hija, que sus niños la necesitan. Sus hijos necesitan a su mamá. Por favor, suéltenla, que ella sea una niña muy buena, muy trabajadora, para que me la tengan allá. Suéltenme a mi hija, por favor, póngase la mano en el corazón. Póngase la mano en el corazón y suéltenme a mi hija. A Grace Acosta se la llevaron dos hombres armados encapuchados en una motocicleta desde la vereda Barrancones del municipio de Arauca, donde fue citada para la entrega de unos documentos.